¡Suscríbete al canal! Número 22 de la caja número 22 con unos 20 sobrecitos para ver si nos sale Naruto, a ver si nos salen todos los ninjas de Konoha y los chapulines colorados de esta colección, pero también, también, también nos dejaron este montón de sobres, este montón de sobres que queremos compartir con ustedes, queremos abrirlos, queremos mostrarles porque son sobres de las primeras colecciones, es una locura total. Hay sobres de la primera colección que es el celeste que ven en la esquina, tenés los primeros skins, el de la copa mundial, tenés también la caja de pesadillas que ya lo vimos en nuestros videos anteriores, tenés la caja del cubo, o sea, tenés la caja número 20, y tenés la nueva caja. O sea, esto es fantástico. No nos va a dar el tiempo, les digo la verdad, no nos va a dar el tiempo para agradecerles a todos, para agradecer al chico de los momazos, para agradecer a aquel que nos escribe todos los días, aquel que nos comenta en Instagram, aquel que nos comenta en Facebook. Queremos agradecerles a todos ustedes por este año de Turo Unboxings, agradecerles por este año donde compartimos nuestro amor y pasión por los juegos de cartas. Así que, en este especial de hoy, vamos a abrir la caja número 22, un montón de sobres del 22, y luego vamos a abrir los demás. Vamos a abrir un solo especial de los primeros sobres, un segundo especial de los siguientes sobres, porque 22 colecciones, no es poco señores, 22 colecciones es un montonazo, y da para celebrarlo, da para festejar, da para que estemos así de emocionados. Es la primera vez, la primera vez que estamos tan emocionados, pero miren lo que es esta caja, miren como está Jinx, de la nueva serie de Netflix, junto con Naruto, ahí, junto a hacerse un jutsu de clones de sombra, vemos, damos vuelta, vemos que están todas las cajas detrás, vemos que Sakurita y el chaculín colorado, que algún día regresará a la tele, están ahí en esta misma colección. Lo que me copa mucho de esta colección, el fin, el final del capítulo 2, es que tiene esta mezcla de personajes de diferentes mundos, que realmente te vuelan la cabeza, realmente te da ganas de coleccionarlos. Vas a querer coleccionar todos los narudenses, todos los de la aldea de Konoha, vas a querer coleccionar a Jinx y su pandilla, o vas a querer tener a todos los chaculines colorados. Así que, vayámonos derechito al piscito. Abrimos ahora la caja número 22 y me encanta el diseño. El color que tiene este diseño es muy, pero muy navideño. Tienes el color rojo, tenés el color verde que contrastan, y detrás todas las cajitas coleccionables, y cada uno tiene sus propios colores. Me encantan el diseño de cada una de estas cajas. Pero bueno, vamos a ver que la colección empieza por el número 3665, y tenemos unas 200 cartas más. Tienes el QR acá para dirigirte directamente en la página de Flash Condor, donde van a ver un montón de productos. Pero esperen, apenas abrimos la caja. Tenemos acá varios personajes que queremos, como que hayan un lado. Ahí tenemos a Edbrox, que ya nos salió en un sobra anteriormente, y nos puede salir cualquiera de ellos. Vamos a ver, y ya arrancamos re bien. Arrancamos con una Jix que es totalmente arcanaida, totalmente arcanoide. Es una Jix muy poderosa, que tiene 890 de ataque. Y mirá ese valor, ese valor de 3.600.000 lo vale. Esta carta realmente vale mucho. Así que vamos a ver si nos consigamos al resto de la pandilla en esta colección. Tenemos un Blinky, un Blinky con 950 de ataque, junto con el Mr. Dapper Meat. Modo de otro personaje navideño, con 890 de ataque de poder. Tenemos el Haunted Hunter, el cazador cazado. El ex novio cazado, el ex novio tóxico. Está acá en esta pandilla de zombies. Y Hot Headed, Hot Headed 930 de resistencia. Los da de grafite explosivo. Al lado tenemos al Queens Anthem, cita de la reina. Tenemos al lado, a la Delta, Winsos Madness. Estas salas están poderosas. Estas salas sí que están oscuras. Estas tienen 895 de tecnología. Y el pico Blinky Barger es el pico más navideño que podemos encontrar en esta ocasión. Junto con Astro Jack. Astro Jack tiene ese casco bien espacial. Está buenísimo. Está tan grafite triste. Y DJ Patroller sí que se puso en onda navideña con ese suéter. Ese suéter tejido de mano. Pero el agente colorado. El agente se puso el traje del chapulín. El agente se puso el traje del chapulín. Vamos a ver más personajes con el mismo custom. Vamos a ver más personajes con el chipote chillón. Eso vamos a averiguarlo a continuación. Pero bueno. El agente colorado. Quiero decirles que hubo una polémica muy breve sobre... Que muchos no sabían que era el chapulín colorado. Que lamentablemente este año había desaparecido de los canales de toda Latinoamérica. Pero volverá señores. Volverá. Con 875 de poder. Y tenemos al dogo navideño con esa cara de WTF. Y 810 de tecnología y de ataque. Oh, tenemos también el Raymen Break. Que tenemos a Ariana Grandes. Están probándose unos finitos chinos. Con 840 de resistencia. Que no se resiste a unos fidos chinos. Peter Schwitz nos da 860 de tecnología. El ala delta Queen's Procesión. Es un ala delta bien frío. Con 875 de tecnología. Te explico Shinsher's Legend. Es otro. Otra herramienta navideña. ¡Ahí Sasuke! Nos salió el Sasuke Uchiha. Tenemos al Sasuke dentro de la caja. Wow. O sea que. Vamos a buscar al Naruto para que estén juntos. Y Fury, nuestro primer personaje de Marvel. En esta caja. El primer personaje de Marvel. El creador de los Vengadores. El líder supremo detrás de Natasha Romanoff. Y de todos los agentes de S.H.I.E.L.D. Pero bueno. Hasta ahora la caja está siendo perfectada. La caja está teniendo personajes muy copados. Tenemos personajes bellos. Como Crackshot también. Con 890 de tecnología. Y al lado mismo. Al lado mismo. A ver qué nos toca. 890. Es bastante poderoso. A ver. Fresh Aura. Fresh Aura. Con esos ojos luminosos. Con esa gorrita. Bien Skater. Y el Summoni Jutsu. Tenemos el baile del Summoni Jutsu. Para hipocar clones con de todo. A ver. El Swirly Snow Club. Es eso. Esas son esas esferas navideñas decorativas. Con 915 de tecnología. Y tenemos un regalo navideño. El regalo navideño. Tiene 900 de tecnología. Es un lindo diseño. Es un lindo regalo. Junto con el pico Mermit X. Porque un pico. Un pico de menta. Puede tener 990 de tecnología. Y acá nos sorprendemos con Chris Redfield. Chris Redfield. No sé si ustedes vieron la última película de Resident Evil. Última película donde tratan de mezclar la historia de Resident Evil 1 y 2. Bueno. Este Chris Redfield. Es mil veces mejor. Este Chris Redfield. Tiene mejor diseño. Es el clásico. Es el que todos queremos. Con 800 de ataque. Y pura resistencia. Pero hablando de resistencia. Acá la tenemos a Chani con 875 de resistencia. Y aquí tenemos a la Defensora Escarlata. Con un color bastante rojizo. Y 970 de tecnología. Para acompañar. Bastante bien. Y el primer graffiti del Chapulín es... Síganme los buenos. La épica frase que te da. 865 puntos de resistencia. Wow. Vamos a ver si tenemos más graffiti del Chapulín. A ver. La musiquita Playground. Te dará 795 de resistencia. Y la Delta Swigger. No sé si la pronunciamos bien. Bien. Tiene 845 de tecnología. Y tenemos al Bigotín. Tenemos al Chivo con Chiva. Que es Hey con Lerby. Que te da... 880 de resistencia. Pero esa Chiva. Es muy sospechosa. Esa Chiva. Lo utilizan los villanos. A ver. El Pico Fancy. Pero bueno. Sí. Vean. Vean. Así. Son las Chivas villanescas. El Pico Fancy Dandy Keynes. Tiene 880 de tecnología. Es... Tiene gorrito. Tiene gorrito esos dulces. Que se te encantan. Bueno. Así es la caja número 22. Todos estos personajes. Te los puedes encontrar. Tienes al ex novio tóxico. Tienes a las muy poderosas. Tienes a todos los personajes ahí. Con un suéter navideño. Con el traje del Chapulín Colorado. Y... Tienes a Sasuke. Sasuke buscando su Naruto. Naruto buscando su Sakura. Vamos a ver si los encontramos a todos. Y tres Redfield. ¿Habrán más personajes recién evil? Eso lo averiguaremos a continuación. Señor Chiva. Pero bueno. Vamos a guardar la cajita por acá. Todavía realmente. Me sigue sorprendiendo la cantidad de sobres. Me sigue sorprendiendo. Gracias. Gracias infinitas a nuestro sonido de Splash Condor. Vamos por los sobres. Son 20 sobres. Y te digo. El color rojizo y verde y el navideño me super puede. Me super emocionan estos colores. Me super emociona la época navideña. Donde cada uno podemos compartir cosas con nuestras familias. Con nuestros amigos. Con nuestros seres queridos. ¡Ay! Dios. Vamos a abrir el primer sobre. Y... A ver si sale una santa. Pero no. Sale Wonderslot. El primo del amigo zombie que subimos anteriormente. Junto con... Tania del Pino. Tania del Pino tiene ahí como una magulladudera en la frente. Pero no te preocupes. Un poco de asaxia. Y se arregla. Tenemos... 950 de resistencia. Junto con el pico Frosty Gloves. Pico bastante helado. De 870 de ataque. A ver, a ver, a ver. El pico Stone Rot es el pico eléctrico que ya nos salió anteriormente. En uno de nuestros videos. En el primer video donde abrimos sobrecitos de la colección 22. Junto con Manic. Manic también lo teníamos. Con 995 de... Era de tecnología. De tecnología. Entonces este primer sobre tiene dos personajes. Una carta especial. Y dos accesorios. El segundo sobre. Vamos a ver aquí que está. Está fuerte de abrir. Está un poco fuerte. Pero no se preocupen. Vamos a abrirlo sí o sí. Aunque se resistió un poco. Y ahí ya vemos un accesorio. Ahí vemos un accesorio del cubo. De la temporada del cubo. Vamos a ver cuál nos salió. Es el Cubic Vortex. El peligroso Cubic Vortex. De 870 de resistencia. Para la tecnología. El Deathfall. Que me encanta que tenga barbijo. Me encanta que tenga barbijo. Y el diseño de fondo flúor. Muy copado. Al lado tenemos al Shady Dogo. El perro Shady. Con 815 de ataque. Y 890 de tecnología. Y Baku. No sé si viste en nuestro video anterior. Tenemos otra Baku. Tenemos otro perrito. El perrito de Kakashi. El perrito ninja. Que te invocaba a perros. Junto con Color Crush. La crush. A la cual le vamos a tirar los perros. Tiene 945 tecnología. ¡Ah! Estamos moviendo la cámara de la emoción. Si estamos moviendo la cámara de la emoción. O está temblando la emoción el país entero. Porque todavía faltan más sobres. Todavía hay más que conseguir. Todavía hay más. Y miren lo que es esto. Miren. Son los primeros sobres del Fortnite. Como le dijimos anteriormente. Vamos a ver los primeros sobrecitos de esta colección. Cada uno. Encima hay cartas que son metalizadas. Habían cartas que son metalizadas. También vamos a hablar de la misteriosa carta. De la misteriosa caja 18. Vamos a hablar de la misteriosa caja 18. Después de ver todos estos sobrecitos clásicos. Porque es difícil de conseguir la caja 18 al día de hoy. Ha sido la más vendida en todo el país. Ha sido la más vendida la caja 18. Pero bueno. La caja 22 hasta ahora me está encantando todo lo que tiene. Me está encantando todo. Así que vamos a abrir. Me gusta el mix de personajes que tiene. ¿Podrá salir un Naruto? ¿Podrá salir algún peinador? Eso lo averiguaremos a continuación. Recuerden. Son 5 cartas por sobres. Y casi siempre 2 personajes. Tenemos entonces al Lurpentine. Al Lurpentine. Hay bastante máscara por un futurista. Y hoy hay 295 de resistencia. Bastante poder si querés jugar. Puramente a la resistencia. Si no, tenemos también. El Riftur Kandam. El sistema de Valgolum le da. 295 de resistencia. El Lala Delta. El Lala Delta. Chrome Globushier. La Chrome Globushier. Difícil de pronunciar. La mochila Spearmint Satchel. Ya lo habíamos visto. Con 900 puertas de tecnología. Otra mochila Spearmint Satchel. Bueno. Vamos a poder hacer un mazo de triples mochilas. Porque ya tenemos 3 mochilas de este tipo. 3 mochilotas. Poderosas. Que te dan poder de tecnología. En el siguiente Jutsu sobre. Vamos a ver si nos sale una Jutsu carta. Vamos a ver si nos sale alguno de Koloja. Lo de Marvel. Un personaje que nosotros realmente estemos esperando. O lo que más me gustan. Las cartas inesperadas. Las cartas que sabes que no tenés idea de que va a salir en esa colección. Y empecé con More. Graffiti. Graffiti de Peelzmaker. El que va a tener su propia serie. El del escuadrón suicida. Por eso se te cuenta pronto de resistencia. El antihéroe que podré. No te voy a explicar la película. Tenemos Ornament. El Ornamento. El decorativo navideño. Que vive adentro. Junto con Joy Joy Joy. Joy Joy Joy. Tiene 995 de tecnología. El Chapulín. El Chapulín. El Chapulín. El Chapulín colorado. Al fin. Tenemos al Chapulín colorado. No a la gente colorado. Tenemos al Chapulín colorado. Ay Dios. Como te extraño. Yo espíritu. Dios. Estoy de punto de llorar. Estoy de punto de llorar. En serio. Pero mira. Tiene poco poder de tecnología. Tiene poco poder de ataque. Tiene poca resistencia. No me importa. No me importa. Lo vamos a llenar de accesorios. De cartas de accesorios. De diferentes chispotes chillón. Para que sea más poderoso. Y el pico Hulk Smashers. El pico de Hulk. Aplasta. Tiene 1.900 de ataque. Wow. Este sobre sí me sorprendió. Este sobre me súper sorprendió. O sea. Ya tenemos una de las cartas principales de esta colección. Vamos por la siguiente. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Y ahí está la reina del cubo. La reina del baile. La reina del hielo. Con 895 de ataque. Es poderosa. Es poderosa esta imagen. Es una villana total. Pero nos encarna. ¡Gol! 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 De Konoha. Tenemos a Naruto Uzumaki. Con 970 poder de ataque. ¡Oh Dios! Entonces ya tenemos dos personajes principales de la caja. Tenemos al Naruto. Tenemos al Chapulín colorado. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos puede faltar después de esto? Bueno, tenemos que ir a la Delta Ornitor. Tienes que volver en sí. Volvamos en sí. Tenemos a Zumburst. ¡Ah! Zumburst Run. Con un Nakapu. Ya un puso. De copado. Y el Pico Kunai. No podía faltar el Pico Kunai. Con 985 tecnología. Le sumamos a los 900 puntos y pico de Naruto. Y tenemos un combo ninja. Ya tenemos un combo ninja de tecnología muy poderoso. Naruto y sus picos un Ice. O sí. Tenía que salir en el mismo sobrecito. En el mismo sobre, papá. En el mismo sobre. A ver si en el siguiente sobre tenemos más cositas que ya. Tenemos el Pico Pico. Pico Pico Frosty Globs. Que tiene 870 de ataque. Junto con Dark Vertex. Venga, Dark Vertex. Tiene 860 de ataque. Pero con mucha tecnología. Y Kakashi Sensei vino Hakashi. Kakashi, Kakashi, Kakashi. Hatake. Para enseñarnos más. Para enseñarle a Naruto. Entonces ya tenemos a Sasuke. Ya tenemos a Naruto. Ya tenemos a Kakashi. ¿Quién más puede faltar? Es el Kakuza del Sakura. Es el Kakuza del Sakura. Para completar el equipo 7 de Konohashi. ¿O sí? Wow, espero que voy a estornudar. Después de que voy a estornudarte la emoción. Sí, me estornudé. Wow, Kakashi. Antes de entrar a Kakashi tenemos al Zin con 870 de ataque y 2 millones de valor. Y la sonrisa de Ulises Hafner. La sonrisa desconfiable de Ulises Hafner. Nos da 905 de tecnología. Bueno, en este sobre tenemos al personaje de Kakashi. Tenemos 3 cartas de personajes. Y una sonrisa de Ulises Hafner. Wow. Por el siguiente. Esto tiembla, tiembla, tiembla de la emoción. Y vamos por... Ya es el de 5 sobrecitos. Todavía falta más. Todavía falta más. No se preocupen. Vamos abriendo este. 5 cartas de sobres. Y nos salió un Shetty Togo. O el perrito capuchero. Justo con otro a la Delta Rainbow Cloud Cruiser. Tenemos la mochila Spirit Pack. Que no es de 905 de tecnología. Tenemos la mochila Sierra Scope Pack. Que tiene 2 cuchillas ninjas, 2 pistolas. Es una mochila muy mercenaria de 905 de tecnología. Y el pico Hidden Sight. Tenemos acá la guadaña de Hidden. No se si recuerdan a ese enemigo de la Katsuki. A ese enemigo de la serie de Naruto. Que si aparece la guadaña. ¿Aparecerá él o no? Pero bueno. Lo importante es que está la guadaña. Lo importante es que está su arma. El arma de Akatsuki. Y vamos a abrir otro sobrecito más. Otro sobrecito más. No podemos más. De la ilusión. No podemos más. Vamos a abrirlo. Y nos sale de nuevo el a la Delta. Kronkrui Cruiser. Kronkrui Cruiser. No lo podemos pronunciar bien. Con Drift Walker. Drift Walker. Tiene 950 de poder. Es una de las cartas más poderosas de esta colección. Kronkrui Pockby. Ahí tenemos al Kronkrui Pockby. Comiéndose sus pochoclos. Con los lentes 3D. Preparado para ver Spider-Man. No Way Home. Para ver la nueva peli Spider-Man. Y tenemos a la Wabi Warrior. Dios. Me encanta el buzo. Me encantan los colores de la Wabi Warrior. Es una waifu total de 850 de ataque. Y esto señores. Es la referencia más grande de todo el sobre. El Saving Ace Trox. El Saving Ace Trox. Es el punto de guardado en el juego de Rusty de Neville. En toda la saga original. No sé si en las nuevas los tienen todavía. Pero en la saga original era. Si o si tenías que conseguir un marcador de tinta. Y solo con eso podías ir guardando la partida. O sea. Te quedas sin marcadores. El cual era medio imposible. No podías guardar nada en el juego. Irá sí o sí útil. Qué viejos tiempos de la playbook. Abrimos. Y tenemos una Joy 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 de nuevo. La musicita Pitch Last. Para escuchar en la playa con 925 de resistencia. El Pico Maker Hux. Pico bastante singular. Tenemos al lado. Bloodman Rising. Que tiene 825 de tecnología. Una luna roja. Una luna roja completamente llena. Bastante misteriosa. Tan misteriosa como la Snowbell. La Snowbell tiene 890 de ataque. Vamos por el siguiente. Dios. Qué emoción. Vamos a ir abriéndolo despacito. Vamos a ir abriéndolo despacio. Quiero saber qué me sale. Quiero saber si me sale una Sakura. Si me sale algún personaje de Barbie. Pero. A ver. El ala delta. Que ya me salió. El Ornipopter. Junto con la Slingshot. 840 de ataque. El Ornipopter. Corazón aireado. De 995. Va 955 de tecnología. Frankenstein Bright. La esposa de Frankenstein. Tiene 930 de tecnología. Y. Otra vez la sonrisa de Luis Schaffner. Vamos a soñar con esa sonrisa señor. Si seguimos viéndolo. Y miren todo. Miren todas las cartas que ya tenés. Al abrir 10 sobrecitos. 10 sobrecitos. Si tenés todas estas cartas ya podés empezar a jugar. Ya podés armar un mazo con tus amigos. Pero bueno. Para tener las mejores cartas. Para tener a todo el equipo de Konoha. Hay que abrir más. Hay que abrir más. Y intercambiar todas las que te salgan repetidas. Vamos a abrir. 5 cartas. Hablando de Konoha. Tenemos otro Kakashi. Otro Kakashi más para el deck. Junto con el pasito Lelelorn. Lelelorn. Tiene 845 de resistencia. Y las alas del amor. Estas alas del amor. No son las alas que utilizaba la Mujer Maravilla en Wonder Woman 84. O son otras alas. A ver. Tenemos el Pico Polti. Es un pico que te asa pollitos. Es un pico que tiene pollitos para comer en Navidad. Pollitos para comer. Hola familia. Y otra luna roja. Porque si se destruye la primera luna. Siempre vas a tener otra más. Vamos por el siguiente. Vamos por el siguiente. Vamos a ver que nos sale. Estos son dos detenciones. Nosotros decimos. Va a salir una Sakura. Va a salir una Sakura. Va a salir una Sakura. Pero no. No. No es Sakura. So es la mochila Spirit Buck. Que esta bastante estupada. Me gusta el color. Me gusta el diseño. Y junto con Knockout. Otro personaje que tiene. Barbie hijo. No Versa. No Versa tiene 935 de tecnología. Y la Cosi Commander. La Cosi Commander tiene un trajecito. Un suéter navideño. Y la gorra de Mamanuel. Con 975 de tecnología. Ahí tenemos el Bull of Tuff. El otro amiguete de la pandilla de zombies. Ya tenés al hermano. Ya tenés al objeto tóxico. Ahora tenés al cuñado tóxico. Dentro de la pandilla. Ya vamos por abrir. O sea ya vamos pasando más de 10 sobres. Y eso. A ver. Nos encontramos en otro kernel. POPPY. Nos encontramos con. El graffiti del equipo de Tchillón. El Toin. El Toin. Que te da 800.000 de resistencia. Junto con otro Kunai. Otro Pipo Kunai. Y otra sonrisa de Ulises. A ver. KIPPOPPY. La musiquita para bailar. Del 795 de poder. Me estaba riendo recientemente. Porque estaba pensando. En todo este tipo que jugamos Fortnite. En todo este tipo que jugamos con la carta de Fortnite. Hay alguien que se sabe todos los pasitos del Fortnite. Hay alguien que es un maestro en eso. Hay alguien que sabe toda la musiquita. En el fondo del Fortnite. Pero bueno. Tenemos de nuevo el Pico Melker Hooks. Acá. Junto con Ariana Grande. Si vieron las cajas anteriores. Que sale una Ariana Grande. Pero esta es la versión poderosa. La versión más molesta. De la Ariana Grande. Que tiene un poder de 930 de tecnología. Y. El Chipote Chillón. Vieron que ya vimos. A ver. Vamos a buscar. Vimos que teníamos el graffiti. El Chipote Chillón. Ahora tenemos el Chipote Chillón. El accesorio para combinarlo con tu chapulín colorado. De una. Y unos 130 de resistencia. Y tenemos la Joel Terror. Tu ex cuñada tóxica. Toda la familia tóxica está acá. Junto con otro Deathfall. Deathfall. De banco por usar la mascarilla. De recontra banco Deathfall. Y en el siguiente sobre. 100. 100. 100. Y va a salir Sakura. Pero no. Sale otra. Airheart. Punto con. La Guadalupe Palomo. La Guadalupe Palomo. Tiene 850 de ataques. Una carta muy fuerte. Y tenemos el Heiden Left Clock. Que vendría a ser. Vendría a ser la capita de Konoha. La capita de Naruto. La que utiliza el Hokage. La que utiliza los personajes. En la capa que utiliza. En la temporada de Shinbuden. Y en Boruto. Y tenemos el Pico Pin Axis. Un pico para meterle los cuernos a alguien. Es el pico de Icardi. Es el pico. De todos los renos navideños. Y. El Demon Wind Shuriken. Tenemos. No se si ustedes recuerdan. Este Shuriken que. Si lo veíamos en el primer arco de Naruto. Cuando peleaban contra Sabusa. Contra Sabusa. El ninja de la aldea. De la niebla. Vamos abriendo. El siguiente sobrecito. Vamos abriendo. Y ya vimos que salieron las alas. Las alas del amor. Junto con Janet Ramirez. Janet Ramirez. Tiene 950 de resistencia. Junto con. La campana Cherry. La Cherry Chim. La campanita del amor navideño. La campanita que hace que. Uno pueda decorar. Humorosamente. Esta temporada navideña. Donde suenan los corazones. Donde suenan las parejas. Y la mochila. Booty Bag. Esta mochila está completa. Esta mochila. Tiene banana. Tiene conejo. Tiene gaseosa. Y el Game Knife. La carta del personaje de Game Knife. Está muy copado. Un 755 de tecnología. Y una máscara muy futurista. Ya está. Ya no queda nada. Ya quedan solo 4 sobrecitos. 4 sobrecitos del destino. Para ver si nos sale. Una Sakura. O una carta inesperada. En esta colección. ¿Habrán más personajes de Arkhan? ¿Habrán más personajes de Chaculín Colorado? Eso lo averiguaremos a continuación. Y este sobre no se quiere abrir. Este sobre se está haciendo preciar. Este es un sobre. Poderoso. Pero bueno. No salió otra Neo Versa. No salió otro Saving Kickstruck. No salió. Ah mirá este. El Graffiti Lab Expert. De danos de cintos de resistencia. Junto con la espada. De Mosleger Play. Wow. Está muy buena la espada. Es una espada que. Si o si te gustaría tener. Junto con el Sons Burn Down. Lanzote es el Sons Burn Down. Y van por el tercer sobre. El tercer sobre final de esta saga. Esta colección. Ya hemos pasado los 25 minutos. Estoy seguro de que van a disfrutar. Los siguientes videos. Van a disfrutar el unboxing. De los sobres clásicos. Y de los sobres mixtos. Que nos faltan por abrir. Tenemos otro Pico Kunai. Ya tenemos tres. Para nuestro deck. Ya tenemos el Skull Tropper. Con ese traje todo. Es culiable. Con ese. Es culiable. No tenía que decir eso. Recon Ranger. Recon Ranger. Es una anilla total. 900 de ataque. Y mirá Rubi. Rubi tiene. 860 de resistencia. Pero. Traje todo rojo. Camuflado. Muy copado. Muy copado. Muy Coca Cola. Y el Vice. Aparece el Vice. Con el pelo de moda. Y 940 de ataque. Vamos por el segundo sobre final. El sobre que lo define todo. ¿Acaso saldrá aquella carta que queremos? Alguna carta inesperada. Vamos a. Ups. Rompimos a Naruto. Le rompimos el pelo a Naruto. Damos vuelta a los sobres. Y tenemos. Otro chipote. Chishon. Tenemos. El pico. Death Metal Sight. Nos encantan las guadañas. Así que este. Death Metal Sight. Va derechito. Al mazo. El ala del Takurama. El ala del Takudorama. Por si querés. Tirarte en el mapa. Planeando. La haces con estilo. La haces con el 9 colas. Que tiene 970 de tecnología. El Slurpis Lurten. Yo ya me imagino. Este Lupis Lurten. Es del extraterrestre. Que es Come Pochocos. Estoy seguro de que es de él. Es de él. Y mira este. Fenix Spirit. Fenix Spirit. Lo pronuncié bien. Es un graffiti muy copado. Me gusta el estilo. Es alto Takurama. Tremendo. Tremendo graffiti. Pero ya vamos por el último. Tiemble a la cámara. Tiemble a la emoción. Tiemble al país entero. Para saber. Que cartas hay en el último sobre. En el último sobre de la colección 22. Que abrimos en esta ocasión. El último sobre que. Define todo. Wow. Recuerden. Puede salir Sakura. Puede salir algún otro personaje. Estoy inspirando que sea Sakura. Es el último sobre. Ven en Left Lock. Tenemos la capítulo. No. 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 Venom Extreme. Venom Extreme. Dios. 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 O sea. Ya nos había salido de Dibroca anteriormente. Ahora tenemos al Venom. Es el Venom extremizado. Al extremo. Es el Venom. 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 El villano principal de Spider-Man. Aquel que todos queremos ver en la nueva película de Spider-Man. En la tercera parte de su saga. Es el Venom. Con 960 de ataque. Encima es una carta poderosa. Ya tenemos a su forma humana. Pero bueno. Calmémonos. Tenemos al Beatty Ball. Tenemos otro más de la pandilla. Este es el. Este ya es el vecino zombie. Ya tenés a tu ex zombie. A tu cuñada zombie. Tenés al hermano zombie. Pero bueno. Tenemos a Slupertine de nuevo. Y wow. Este sobre tiene 4 personajes. Este sobre. El último de todos. 4 personajes. Incima un Venom. ¿Qué más podés pedir? Este ha sido el sobre más poderoso. De todos. O sea. Sí. Salió otro sobre que era muy sorprendente. Cartas muy copadas. Cartas muy geniales. Pero. Este último. ¿En el último salga Venom? Vamos a repasar todas las cartas que tenemos hasta ahora. Pero en serio. ¿En el último salga Venom? Es impagable. Es inimaginable. Es tremendo. ¿En qué otro lugar vas a ver eso? Es increíble. Pero bueno. Hasta ahora me gustan. Las cartas que se repitieron hasta ahora son accesorios necesarios. Son personajes copados. Nos salió una Ariana grande. Salió mucho Kunei. Y la sonrisa de Ulises Hafner. No la vamos a olvidar. Salió como tres o cuatro veces. Es increíble. A ver. La luna roja salió dos veces. Ahí tenés otra sonrisa. Ulises Hafner. No queremos cruzarnos en la calle de Ulises Hafner porque lo va a sorreír. Estoy seguro de que se sonreiría si estuviese en la calle. Y bueno. Cartas muy poderosas. Cartas muy copadas. Cartas muy navideñas. Cartas muy narutescas. Y cartas muy chapulinescas. Todo esto en la caja número 22. Y bueno. La reina del cubo era infaltable. Ahí tenés al Naruto haciendo sus yutas. El cubo es de sombras. Al típico Chepirito. Los de Hulk Smash. Los ala deltas. Las mochilas dobles. El barbijero. El perrito de Kakashi Pacun. Y la familia zombie. Salió toda la pandilla zombie en esta temporada de cartas del Fortnite. Wow. Bueno. Seguro asesino y sé que esto ha sido mucho. Gracias por seguirnos. Gracias por acompañarnos. Gracias Flash Gondor por esto. En serio. Muchas gracias. Nos vamos a estar preparando para los siguientes unboxings. Las cartas clásicas. Los últimos sobres. Y todo esto. Y más en el RCCine. Nos vamos derechito al vicio. Nos encontrarás en Instagram. En Facebook. Y ojalá también en vuestros corazones. Muchísimas gracias. Y estaremos preparándonos para Navidad. Y para un año completamente nuevo. Nunca dejes de divertirte señores. Por favor. Nunca dejes de escribir y pasarla bien. Viendo estos videitos. Fly me to the moon. And let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. And other worms. And other worms.